Más, 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 más sale tú, tengo más, más, más sale, más sale No, pero sale Ok, guys Más, más sale Ultimate, bhai Ultimate, literally RRPR Mطلب Kya hí bolun, bhai This is my favorite game God of War is my favorite game from today I love God of War Bás Bás, ból díya Más, ból díya Gun, fílá díya Raita fílá díya Tho, bús ko silen ge Patti ko silen ge Ágye, bڑھیں ge And, mere khiaal Ab, Ortonheim Hame, poch chuké Hame, poch chuna tha Through that passage Because, uh Bell door, wahaan ka tha Shiai, to us ki wajahe se ho gaya Tho, ágye, bharaté hain Chyke, dóstho Let's go Hype, ek dem Behter ganadpanchu Ho na chdi hype Ache game Ultimate game Chyke, guys Let's see Kahaan hain His gavita Ho, without body Waala Kaisa bhol raha hain Bhi bhi Ho, magic Se bhol raha Hr, which Nye uspe Powers Dal di hai Nesee Lord Watermore Tha na Harry Potter Ma Vaisa Isle bol pa raha hain Oke You will listen to me And not speak a word I am your father And you boy Are not yourself You are too quick to temper You are rash Insubordinate And out of control Kya dart padi I am a dart opi You will honor your mother And abandon this path You have chosen It is not too late This discussion is far from over We are here because of you boy Oh, hell I am Shit man Again hell I am It's wrong It's wrong It's wrong It's wrong I don't want to be in hell Why am I in hell Oh, return to the summit Complete Profi on round 2 Escape from hell Find a way out of hell So we are inside hell So we are inside hell I am guys It's my bad I have told you Ottenheim But we are in hell So let's see What is going on Let's go Move up But game Ultimator This game is really fun Hell I am landing Okay Okay Bye-bye-bye Bye-bye Let's move, boy Booy 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 ¡Suscríbete! That was the music ultimator. Ok, he's telling... How am i not seen. Right before I gave it to her. It wasn't me. I couldn't have done that. Do not dwell on those thoughts. Not here. We must keep moving. WE MUST KEEP MOVING! Ok, amigos. This is fun. This game is literally fun. Ok, we have to move up. I think it's a lot down. As soon as possible. Ok, we have understood that RP. I will get us out. You will follow orders. You will follow orders. It had better be. Now let me focus. Ok, friends. Basically, what I have understood. I will understand you. We have to put light here. It's not very tough task. It's not very tough task. Let me think. Ok. Then we will freeze here. We will freeze here. And then... And then... What are you doing, Kratos? Yes. Now we will take it from here. And... Let's go. Let's go. Easy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh my god. I don't like this shit man. Oh boy. Let's go. I will be in another fight. My hero. My hero. I am very happy. Yes. Again. Let's go. OK. Guys. We are going. Other games are still playing. Baba is still showing on the stream. pero ahora el God of War está empezando a la parte de la boca y está bien ok ¿qué viendo Beldur en su casa? I would rather die Ok, it's a curse to him Basically, he doesn't feel anything, he feels bad ¿Qué es lo que parece? ¿Quién es el tron? ¿Qué es el link? ¿Quién es el tron? No, no, no. Ah, me vio mi Dios. ¡oh, tío! ¿No ha fumado! ¿Qué falta de sol? ¿No, no me vio WAS? ¿Estifted no me vio? ¿No? What kind of thing is the one-in-one. отметí ¿Qué es ese? No ahí no щcrosis No ese no I dont know quién es 1990 ante Ni mi mamá Amé Never chance Never never mentir I that ¿Qué es lo que hiciste ahora? ¡Gaza, bro! ¿Qué es lo que hiciste ahora? ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¿Qué es lo que hiciste ahora? ¿Viste creer que me hiciste mi mente? ¡No! ¡No! ¡Ah, estoy en la caja! ¡Estás seguro que no tienes razón para que no te mantiense un secreto! ¡Ah, está el barco! ¡Nos vamos hablar más sobre esto! ¡Suscríbete! ¿Viper Gaming ha dicho lo que hiciste ahora? Me has realized, que le dijo que Freya es su madre. ¡Shit, man! ¿Freya es su madre? ¿Es Odin? ¡Sí, vésus! ¡F$%! ¡Sí, vipers! ¡Vai pero ¡Vai es! ¡Vai es! ¡Vai es! ¡Vai es! El ¿Qué hubiera ha dicho? ¿Alguna esta? Creo que solo me quedan cerca Vamos a matar ¡Vamos! 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 ¡Vamos a matar todos! ¡Vamos a matar amigos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Creo que vamos a ir a la parte de este lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es la parte de este lado? ¿Quién es la parte de este lado? ¿Quién es la parte de este lado? ¡Vamos! Ok, vamos a hacer un puzzle. Creo que es un barco. Y es como un barco. Y... ¡Vamos a hacer un barco. ¡Vamos a hacer un barco! ¡Vamos a hacer un barco! ¡Vamos a hacer un barco! ¡Vamos! 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 4th place no se puede ir a 50 points Entonces, check con drops Ok guys, ya se ha terminado Tear's temple is near the top of a tremendous waterfall which sadly we are downstream That means even if we get there intact, we still need to sail up a waterfall somehow Dan Dan Dipansha ¡Vamos! ¡Dun! 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 ¡Ok! ¿Dónde está el botón? ¡Oh no! ¿Por qué no está avanzando? ¡Ok! ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible? ¡No es posible! ¡Esto es malo! ¿Qué ha pasado ahora? ¡Vamos! 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 ¡Dro! ¡Drops! ¡Vamos! 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 ¡ ==== ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Verdad? 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 Ok... ¡Badía veteran! ¡We're free! ¡We're free! ¡Ghanta free! ¿No te ha visto? ¿Serial PL? ¡Suscríbete al aire! ¡Escapable al aire! ¡Es tiempo de terminarlo! ¡Es tiempo de terminarlo! ¡Es tiempo de terminarlo! ¡No! ¡No! ¡Es esa voz otra vez! ¿Sabes quién es eso? ¡No! ¡No! ¡Zus hae gaya! ¡Skies of Helheim! ¡Badía sáv, ¡táim for Bhusa Roque! ¡Rp! Let's go! ¡Eisper, porza! ¡Hold on! ¡Ghanta! 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 ¡Ghanta!